Y mucha atención a este informe de último momento, han tiroteado un bus, un bus de la ruta, bueno llega hasta el departamento de Colón, Ceiba, es decir al departamento de Atlántida y creo que también hasta el departamento de Cortea, San Pedro Sula. ¿A qué altura le han disparado? ¿Hay personas heridas? ¿Qué es lo que está ocurriendo y de qué empresa es Oscar López? Muchas gracias abogado Pablo Matamoros, muchas gracias al auditorio de HCH Televisión Digital, informe de último momento que se genera desde el departamento de Colón. Se ha generado un ataque criminal contra una unidad de transporte acá en el Paguaguán, exactamente en la carretera CA 13, que conduce del municipio de Zabá hacia el municipio de La Ceiba, a la altura del desvío de la comunidad de Elixir, Zabá, Colón. Desconocidos a bordo de motocicletas y con armas de grueso calibre, para ser exacto, AK-47. Le han inferido aproximadamente 20 impactos de bala a esta unidad de transporte de la empresa Paola Jacqueline, empresa que hoy inició operaciones, que hoy arrancaba operaciones, imagínense de qué manera arranca labores esta empresa. Desconocidos le atacaron a esta unidad de transporte, gracias a Dios, solo hay daños materiales, ninguna persona resultó herida y ninguna persona salió afectada por este ataque criminal. La ruta que esta unidad de transporte inicia en La Ceiba, luego pasando por Tocoa, luego se van al departamento de Olancho, pasando por San Esteban y finalizando en Catacamas. Esta es la ruta. La ruta sería desde La Ceiba hasta Catacamas, pasando por el departamento de Colón y recorriendo los municipios que están en medio de Atlántida, Colón y Olancho. A esta hora ya han llegado equipos de la Dirección Policial de Investigación para poder definir y esclarecer qué fue lo que ocurrió y a qué se debe este hecho violento que se registra. Y como repetimos, abogado, afortunadamente no hay vidas que lamentar, únicamente se registran daños materiales. Es lo que está pasando en estos momentos en el Pajobón, en el departamento de Colón, abogado. Si no hay ningún tipo de consulta, yo retorno con usted al set principal.